Evo Morales, 46-77. Mesa, 36-75. Diferencia de Morales a Mesa, 10-02. Con eso no habría segunda vuelta. Estamos acá, por supuesto, el presidente Morales acaba de dar una conferencia de prensa de alto impacto. Estamos acá, vos estás viendo, Lorena, el Tribunal Supremo Electoral, que está fuertemente custodiado, vamos a acusar, porque aquí es donde va a comenzar, dentro de una hora, el recuento final de los votos. Evo Morales dio una conferencia de prensa hoy en la mañana, en realidad fue una exposición. Acusó a Mesa de golpe de Estado y a la OEA de ser copartícipe, gruesa acusación de un golpe de Estado. Estamos entrando nosotros en frente del Tribunal Supremo Electoral, que como ustedes ven, Lorena está altamente custodiado por personal de la policía, con cascos y escudos. Esta es la Plaza Avaro, y aquí es el tema que pudiera haber disturbios, como ya lo subo en estos días, porque precisamente es en este lugar en donde se está definiendo la elección. Ustedes ven el impresionante operativo de seguridad, ¿no es cierto?, que se ha montado a las puertas de este lugar. Aquí está la policía con cascos, con escudos, en prevención de que pudiera haber aquí una manifestación con componentes violentos. Hay indígenas que están viniendo desde el alto de la ciudad y que apoyan a Evo Morales, y hay, por supuesto, manifestantes que lo apoyan a Mesa. Esta es la situación de tensión e indefinición que se está viviendo por estas zonas acá en Bolivia. Nelson, ¿cómo es el día a día, la vida cotidiana? ¿Está totalmente interrumpida o hay medianamente actividad allí en La Paz? Hay actividad, pero por supuesto está todo supeditado en lo que va a ir pasando, es muy temprano acá todavía, ¿eh? Estamos una hora atrás, así que es 9 y cuarto de la mañana, el día recién comienza. Hay tres centros fundamentales de manifestaciones. Uno es La Paz, el clave, los otros son Santa Cruz y Cochabamba. Así que hay un día muy tenso, muy caliente, muy caliente, muy imprevisible en cuanto a lo que pueda pasar. Y te repito, ha generado mucha indignación entre quienes son subvotantes. Esto de Evo Morales que hoy se ha adjudicado la victoria, siendo que todavía faltan computar medidas. Y esta situación grave que está generando mucha atención, de acusar a la Comisión de Observadores de la OEA, el ciclo partícipe del golpe del Estado, que no entiende quién se está dando por parte de aquellos que están denunciando este fraude.